Yo miro al cielo, a ver si puedo Chocar con tu rostro y lograr mirarte de nuevo Como lo anhelo, mi rostro en tus dedos Cuando pienso en ti se estremece el cielo Seco el pañuelo y lloro de nuevo Trato y trato pero yo no, no puedo Eras sincero, amor del bueno Dime el amor donde se fue Y se nos fue, porque se fue Y el amor a donde 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 se fue